Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos el placer de estar en la Botica del Ángel. Estamos con José Luis, que es el guía de este lugar. Que es el museo y era la casa de Eduardo Vergara Leumann. Y bueno, nos va a contar de qué se trata, sobre todo para todos los que nunca vinieron. No saben de qué se trata todo este lugar de arte, de música, de teatro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos al museo. Como vos dijiste, este museo fue creado por Eduardo Vergara Leumann y legado a la Universidad de El Salvador. La Botica del Ángel, porque el museo se llama La Botica del Ángel, tiene una historia, que ya tiene una historia de 52 años. Primero que no empezó en este domicilio donde estamos ahora, que es Luisa Espeña, 543, entre Venezuela y México, sino en Lima, 670, cuando la 9 de julio no era tan ancha. Ahí había casas y una de esas casas, Vergara Leumann la compró para hacer su sastrería teatral. Vergara empezó como vestuarista, pero después inició un poco en la actuación, fue conductor, productor, productor de espectáculos, productor de televisión, hizo grandes programas justamente en la televisión, como fue Botica de Tango y todos otros ciclos. Y él siempre decía que quería dejar un lugar donde quedara un reconocimiento a los artistas, a los artistas plásticos, a los músicos, a los escritores, a los actores, a las actrices, porque él decía que solo muere lo que no se recuerda. Entonces, volviendo un poco a la historia, en 1966, él compró esa casa en Lima para hacer su sastrería teatral, porque él venía trabajando como vestuarista en el Canal 13 y en el Teatro San Martín. Y hacía escenografías también, ¿no? Sí, 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 hacía también escenografías, pero en ese momento era más vestuarista. Entonces, compró su casa, le pidió a un carpintero que hiciera una tarima para cuando iban las actrices, las modistas no estuvieran en el suelo, haciendo el tema de los ruedos, el carpintero se equivocó y la hizo de pared a pared. El día de la inauguración de la sastrería teatral, había muchos actores, muchas actrices invitadas. Por ejemplo, una era Nini Marshall, y como era la inauguración de la sastrería, ella llevó un gran ramo de perchas. Otra de los que estaba invitado fue Lola Membribes, y le dijo, pero Vergara, esto es un escenario. Entonces, subió y recitó, la Lola se va a los puertos. Otro de los invitados fue Miguel de Molina, que cantó una canción. Estaba Irma Córdoba, que se animó a imitar a Berta Singerman. Para los más jóvenes deben ser nombres medios como chinos, pero para mucha gente fueron grandes pilares de la cultura, aunque algunos eran españoles, pero estaban acá dentro de la actividad cultural argentina. Bueno, entonces, sin querer, esa sastrería se convirtió en el primer Café Concert. Lugar donde después debutó cantando Susana Rinaldi, Mariquena Monti, Nacha Guevara hizo sus primeros trabajos, Leonardo Fabio, Pepe Cibrián, Andrés Percivale como actor, Opus 4, y muchos otros. Esa casa se tiró abajo, justamente por el ensanchamiento de la 9 de julio, entonces Vergara compró aquí. La planta baja era una iglesia. Hasta 1927 estuvieron los padres asuncionistas, que se llamaba Nuestra Señora de la Salud. Luego atrás era de una casa más antigua, y el fondo era un gran galpón donde se tostaba café. Él lo fue reformando y creando el primer piso y el segundo piso, con una característica que iba comprando en diferentes demoliciones, rejas, balcones, mampostería, todo lo que van a ver en las imágenes, fueron comparadas justamente en estas grandes demoliciones que fue en la década del 70, por el ensanchamiento de la 9 de julio. Siguió haciendo su Café Concert, por ejemplo en esta casa debutó Valeria Lynch, y fines de 1973 él notó que venían tiempos violentos, que no iba a poder trabajar con la libertad que él siempre trabajó, al igual que los artistas. Entonces decidió vender todo y él se fue a trabajar afuera. Estuvo en Estados Unidos, en Francia, fue corresponsal de la revista Siete Días, trabajó, hizo una película con Federico Fellini, con Tinto Brás, hasta que en la década del 80 regresa a la Argentina y hace todo el ciclo de televisión, Bótica de Tango, La Noche de Vergara, La Cocina de Vergara Leumann, y terminó con la producción del programa La Noche con Amigos. En 1997 vuelve a comprar este edificio y lo arma así como ustedes lo ven ahora. Con su casa y el museo. Exactamente, es decir, para comprar lo que él había creado y había vendido, tuvo que vender todo lo que tenía departamento, departamento de la madre, oficina, para volver a comprar la creación que había armado en la década del 70. Entonces ahí sí, lo empieza a armar como un museo, como es lo que ustedes van a ver en las imágenes que tomaron, donde hay infinidades de obras de grandes artistas plásticos, como Raúl Soldi, como Antonio Berni, Josefina Rovirosa, Carlos Gorriarena, Dumelic, Basaldua, es decir, infinidades. Miguel D'Arienzo, acá por ejemplo, esta obra que es de Nora Borges, la hermana de Jorge Luis Borges. También van a ver frases de muchos autores, muchos escritores también. Y son 33 ambientes escenográficos donde en cada sector se hace un homenaje, por ejemplo, a la radio, a la televisión, al teatro de revista, el cine de Carlos Gardel, el camarín de Batuarte, que me preguntaba cuando pasamos. Y así infinidades de estos 1.500 metros cuadrados. Es increíble, increíble. Lo estamos recorriendo y de verdad es historia, como vos contás, es arte. Está muy lindo para que todos vengan y puedan saber de qué se trata la cultura argentina, ¿es cierto? Sí, esto realmente para quien no sabe mucho de la cultura argentina, hablamos de turistas, en dos horas, que es lo que duran las visitas guiadas, más o menos se lleva una idea de lo que es. Y para la gente muy joven, que por ahí no conoció a Vergara Leumann, que fue un gran creador argentino en la cultura, también observan esta concentración de talentos argentinos en todas sus disciplinas. Contame por qué, porque esto es muy interesante, ¿por qué lo legó a la Universidad de El Salvador? Vergara en un momento tuvo que pensar a quién se lo iba a dejar. Entonces hizo un testamento a la Universidad de El Salvador, donde legó todo el museo, y donde dentro de ese testamento quedamos las dos personas que habíamos trabajado con él, que una es Yolanda Acuña y el otro soy yo. Él buscaba una institución que tuviera trayectoria, seriedad, que le respetara los diferentes puntos que puso él, como por ejemplo que todo lo que ustedes ven, todo así lo dejó él, porque todo tiene una historia, y cuando se hace la visita guiada, va todo coordinado con la música que se escucha, con lo que se va comentando, es decir, es todo armonioso. Yo siempre digo que una definición de Vergara Leumann es, como decía Edmundo Guibur, un gran armonizador de las artes, y eso está muy plasmado en este museo. Entonces buscaba algo que encerrara, que también sea con actividades para el público, aparte de las actividades que la Universidad de El Salvador hace, con todos sus alumnos, todos sus invitados, todos los eventos que hace la universidad. Bueno, nos parece muy bien, porque es respetar no solamente todo lo que hizo su carrera, sino que es un poco continuar con esta trayectoria, sumar, ¿no es cierto? Sumar siempre a arte, cultura, a los jóvenes que no conocen, a los que alguna vez vimos, tal vez algún programa o algo recordarlo. La verdad te agradecemos mucho, y bueno, los invitamos a todos a venir. Si vos me permitís, yo voy a dar un número de teléfono, porque dentro de las visitas guiadas, que más o menos tienen una duración de dos horas, que termina en este sector justamente que se llama el comedor de las provincias, los convidamos con un rico Café Cabrales, que es muy amigo de la casa, muy amigo de Vergara Leumann. Así que para la gente que está interesada, pueden llamar al 0800-333-8725, le van a decir Universidad de El Salvador, y ahí le dan toda la información, como también que estamos en el Instagram, en el Facebook, en la página, que ponen Botica del Ángel, Universidad de El Salvador, y ahí sale la programación de las visitas guiadas y de todos los espectáculos que se realizan, que como es Botica, es un poco de todo, y puedan participar de lo que más les interese. Bueno, muchas gracias, y los invitamos a todos a conocer este maravilloso lugar. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!